...buscar un personaje muy especial. Serafín subir y se sube al auto y excepto manejar, hace de todo. Serafín, buenas noches. Hola, Andy. ¿Cómo estás? Hola. Acá hay besos. Serafín, el argente da besos. Ya, ya, el beso está muy bien. Hay que besarse. ¿Arrancamos? ¿Le parece? ¿Conduce su o conduce su? Pero manejar, ¿sabés? Sí, sí, cambiar las marchas y todo eso, y el embrague, funcionar con eso, sí. Yo me animo. Yo no sé si la producción se anima. Va manejando. Fíjalo porque además se ha hecho de noche y yo de noche veo menos. Es bueno, es bueno. El sentido del humor es importante, es fundamental. Para mí es el mejor de los sentidos. Cada uno potencia con el humor, yo la caída de pelo, vos la segura caigo, lo voy manejando bien. No me había fijado que tenías poco pelo. Ah, no, pero mirá, chequeá. ¿Viste? No, pero tampoco va tanto. A vos te puedo vender una caballera igual. Soy rubio, pero muy largo, como cara, que me da una colilla. Yo me lo creo todo, ¿no? Vamos al auto, dale, Benny. Vamos, Sipo, vamos. Sipo, Sipo, sube, sube, quieto, échate, trabito, ya está. Él se queda ahí y entonces... Espera, eres como un productor. Sí, sí, para. Piña, vamos, vamos. Ahí, Piña, con chifo, con chifo, quieto, quieto, quieto. Señores, estamos yendo con Serafín, mira, hay público, Salmón. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Ah, ¿son españoles? Ah, venga, 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 venga. Serafín, hay un montón de españoles que te quieren saludar. Hola, ¿qué tal? Encantado. ¿Y qué hacen acá? Viaje de novio. ¿Y luna de mieles o viaje de novio? ¿Cuál es la diferencia? Es lo mismo, ¿no? Sería en España lo mismo. ¿Pero los tres se acaban de casar? Sí, sí. ¿Y se conocían? No. Pero, ¿y qué hace que no están teniendo sexo en esta hora tan caminando? ¿Llegaron ayer? Que nos hemos hartado de tener. Bueno... Andy es un, bueno, reconocido y querido presentador de aquí de Argentina. Gracias, chicos. Tengo una producción obsecuente. Y él, un día, bueno, vino allí a los camerinos, hizo que le tocara yo a todas las chicas. Es delgada. Es delgada. En el caso de Pampita, es vos tocándole esto, la muñeca. Ya, más o menos, la podés ver, la podés conocer. ¿Cuándo fue la última vez que tuve relaciones sexuales, Pampita? Pampita, Pampita. ¿Cuándo nací a tu viejo? ¿Hace dos meses? El día anterior. El día anterior, bien, bien, bien. En breve vas a tocar a las mieleras también, vas a tocar a la novia para conocerla. Escúchame, dile que nos acabamos de casar, yo estoy muy sensible ahora mismo. ¡Ajá, no, está bien, está bien eso! Bueno, chicos, les agradezco mucho, gasten los euros. Ah, pará, quería la foto. Dejá, dejá, yo, ya que soy usted, no me incluso, no me incluso, está todo bien. Soy famoso no eres mucho, ¿no? No, no, a mí no, a mí. Si no lo conocemos nosotros, yo para qué quiero una foto con este, cabrón. ¿Con quién lo compararías de allá para que ellos entiendan el nivel de fama que tienen? Él es como más, con mucho sentido del humor, un poco transgresor, pero sin salirse de... Pará, te digo la verdad, estás hablando muy bien de mí, se nota que mi programa no lo viste nunca, te digo la verdad. Eso se nota, quedó claro porque hablás demasiado bien. ¿Qué tipo de programa? ¿Cómo les puedo explicar? Bueno, ¿viste Españoles por su nombre? El programa lo vieron. Muy pronto. Lo vamos a ver si esto funciona. Mirá, un flaco, un argento, un argento que pasó por ahí. ¿Cómo anda, maestro? ¿Cómo explicarías este programa, Argentinos por su nombre? ¿Qué es? No se va a quedar mal, ¿eh? No es de la producción, lo acabamos de ver, tampoco aceptaría que venga a elaborar así. ¿Qué es Argentinos por su nombre? A ver. Y es un programa que de alguna manera explica la realidad de los argentinos. Ahí va, bien, era tan fácil. Flaco, ¿querés una foto? ¿Le saco, chicos, con el flaco? ¿Le saco de vuelta con el flaco? No, pero ya tú también. Venga, ponte. Bueno, vamos, vamos. Por fin, por fin. Por fin. Dale. Chao, chicos, gracias. Bueno, arrancamos, ¿eh? Arrancamos. ¿Y vos, este, son de una familia numerosa? Sí, sí, sí. Yo soy el pequeño de seis hermanos, de los seis hijos, que somos todo hombres, tres nacimos ciegos. ¿Ah, sí? Con lo cual, mis padres salieron adelante, pero realmente fue duro. Qué difícil para ellos al principio, ¿no? Muy duro, sí, sí. Realmente nunca vivimos como algo traumático el hecho de que tres hermanos éramos ciegos. Quizás por eso, porque éramos tres. Y luego también es, para mí, una suerte el haber nacido ciego en España, ¿no? Y digo esto porque nosotros contamos con la mejor organización del mundo para ciegos, que es la ONCE. SIFO, para que te hagas una idea, que es mi perro, es un servicio que nos presta la Organización Nacional de Ciegos, y a mí me lo dieron. ¿En algún momento lo sufriste, por ejemplo, en la adolescencia? No entiendes, ¿no? No entiendes por qué tú no ves, y tus hermanos o tus amigos sí, pero con el tiempo acabas aprendiendo a conformarte con lo que tienes, ¿no? Vos, Andrés, dijiste que conocí las cataratas del Iguazú, me gustó mucho. Sí, sí, me encanta. Entonces, alguien puede pensar, bueno, pero para qué se fue hasta las cataratas del Iguazú, ¿no es cierto? Como si, no sé... Sí, o cuando hicimos el Aconcagua, que me decía, bueno, pero tú para qué subes montaña si no ves nada. Y yo le decía, pero si, lo importante no es lo que tú ves hacia afuera, sino lo que ves hacia adentro. O sea, y yo en Iguazú he estado dos veces, y las dos veces que he estado me he quedado totalmente petrificado. Y ese sonido, es que es indescriptible, o sea, yo no sabría describir lo que he sentido ahí, ¿no? ¿Fotos tenés, por ejemplo? ¿Sacás fotos? ¿Yo? ¿Sacar fotos? Bueno, si quieres dar una foto, igual sale torcida o volvida. Por ahí, no sé, vas y decís, che, me quiero sacar una foto acá, para tenerla, aunque no la veas. Sí, sí, hombre, porque normalmente... ¿Y pedís, por ejemplo, en algún momento, si, che, quiero ver las fotos de mi viaje a Egipto? Sí, o de mi viaje de novio. ¿Y qué haces? ¿Le pedís a la persona que estás con vos que te la cuente? Pero yo voy al cine, por ejemplo, me encanta ir al cine. ¿Cuál es la película que más te gustó en tu vida? ¿Qué más? Bueno, muchas, pero ahora mismo me viene a la cabeza Los Cuentes de Madison. Representaba también un poco la historia que yo había vivido, he vivido, vamos, con mi mujer actual, ¿no? Perdón, ¿La infidelidad? No, no exactamente la infidelidad, pero ella tuvo que dejarlo todo por nuestra relación, ¿no? ¿Es linda tu mujer? Sí, 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 a mí me gusta. Claro, yo he tocado su cara, yo sé cómo es su cara, ¿no? Y sus ojos... No solo su cara, ¿sabes? Bueno, claro, imagínate. ¿Qué es para vos algo bonito? Algo amónico. Una de las ventajas que tenemos los ciegos es que estamos privados de la superficialidad aparente de las cosas. Y eso es bueno, porque vosotros muchas veces os cegáis por la primera impresión de algo, ¿no? Ahí en un tache... ¡Serafín! ¡Ey, hola! ¡Toda la onda, eh! ¡Holandi! ¿Qué onda, Serafín? ¿Qué onda? Un genio, Serafín. ¡Qué hermoso vos! Una voluntad, una fuerza de voluntad que la quisiera tener yo. ¡Serafín, los felicito, eh! Gracias, gracias. Muchas gracias. Escuchame, lo veo muy arriba a los dos, pelados, si no, se te va a ir con la pasajera, no te creo nunca más nada, ¿eh? ¿Tienes algún tipo de sensibilidad a la luz, visión o es seguir absoluta? No, 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 sí tengo, sí. Veo luces y sombras. Y de pequeño veía más. De hecho, de pequeño era un loco temerario que creía que veía más de lo que realmente veía. Ah, te mandaba, como veo perfecto, le dame el auto, papá. Galletazos, con la bici, porque andaba en bicicleta y me pegaba, bueno, bueno, era... Tengo un montón de cicatrices de golpes que me he pegado. Nosotros llegamos ahora al Salón Navarro, que es donde nos está esperando un montón de gente y un piano. Y Shifo se va a poder hacer amigos, está ansioso. Vamos. ¡Ay, buenas! ¡Hola! Perdón. Hola. Te digo... Pará que está medio... la perra está caliente. Tiene levante, Shifo, ¿eh? Se le tira encima, Shifo, boludo. La fama, mirá. Se le tira encima. Bueno, este está alzado como cualquiera ya, ¿eh? Bien. Shifo, despacio. Ah, bueno, innovación, Shifo acá, ¿eh? Shifo me contaba que él tuvo el privilegio de ser criado en España, entonces que ahí, la verdad que es uno de los mejores lugares del mundo, ¿no es cierto? Donde un ciego puede estar por lo que el Estado le da. ¿Cómo es acá? El hecho, digamos, que las posibilidades no sean tantas como las de España hace que el ciego argentino sea muy hábil, digamos, manejándose en la calle. El ciego en la Argentina no utiliza mucho el perro porque es muy habilidoso con el bastón, ¿sí? Yo como ciego, te aseguro, yo he utilizado bastón y llevo ocho años utilizando perro y no tiene absolutamente nada que ver. O sea, la movilidad de un ciego con perro para mí es infinitamente mejor que con bastón. Bueno, es un tema que hay telas para raro. Hay polémica, veo, entre el bastón y el perro. Hay como... Yo te puedo decir eso, que el perro te crea una dependencia, el bastón no te la crea, pero bueno. Aguante el bastón, me dice la señora que está ahí. A mí me compensa tanto lo que él me da que realmente no me supone ni un esfuerzo ni un sacrificio el tener esa dependencia. Es una polémica inesperada acá. El perro lo que tiene es más dependencia, pero también una comodidad. Una comodidad, si me permite, pero también una incomodidad. ¿Por qué? Porque yo vengo hoy de bailar en la milonga y tengo que ir con un perro y yo con un bastón voy, ¿eh? Yo tengo que salir con el... Y te salite con una perra, ¿no? Toma el bastoncito, viste, voy a un lugar que yo quiera. Esta es una charla que es súper interesante, ¿no es cierto? Ahora, si no nos ordenamos, creo que es un quilombo, porque están los sordomudos, decile eso, que es un quilombo. Encima que yo soy bastante desordenado. No, no le diga que soy desordenado, soy muy buena onda. ¿Qué va a ser? Un tema que no tiene nada que ver. Siempre dudo, porque digo, un día viene medio borracha, ya en el laburo, la traductora, ahí pone cualquier cosa, viste. Vos decías antes, por ejemplo, que no es lo mismo, por ahí, el tema de, por ejemplo, ser ciego en España y en Argentina, pero que eso hace que el argentino tenga desarrollado una habilidad para sortear distintas dificultades. ¿Cómo hacés para viajar el desarmiento a las 5 de la tarde? Anda a tomar el té. ¿A vos te toca viajar en el desarmiento? A mí en el rojo. ¿En el rojo viajar? A mí en el rojo. Y dentro de un rato, si no termina esto, yo tengo que viajar adentro. Lo positivo es que no ves el estado de los trenes, da igual. Te digo, eso para vos. Pero la gente, la gente sí es solidaria, ¿verdad? El argentino. Eso sí. Hay algunos que no. ¿Cómo es tu nombre, señora? ¿Mio? Sí. Carmen. Carmen, estás muy ansiosa, Carmen. Estás como loca. Tenemos que caminar medio colectivo para poder sentarnos de espalda, no tenemos ninguna baranda que nos proteja. Y cuando yo le pregunté a uno de los colectiveros qué había ahí adelante, que hay como un corralito, me dice, están los artículos de limpieza. Ese es el lugar de los discapacitados, no de los artículos de limpieza. Mi impresión es que tenemos muchos problemas a nivel del estado, pero que el argentino, por lo menos el argentino sí es solidario. Eso quiero yo, lo que yo... Estoy convencido de eso. Yo llevo cinco meses viviendo aquí y a mí, el público argentino, me parece incluso mucho más cálido que el español. Y yo soy español, ¿eh? Menos mal que te programas no lo dan en España porque en vez de ayudarte a cruzar te van a pisar con el auto. La sinceridad es importante porque a veces me da la sensación de que cuando uno ve a un ciego por ahí es como... Y te da como... Hay que ser sincero. Lo peor es que nos digan cieguito, ¿no? Porque nos lo dicen en forma peyorativa. Y no evidente es una forma muy rebuscada. Ciego, ciego. ¿Vos preferís la sinceridad? No, yo que venga naturalmente es como venga, pero lo que yo no tolero es que se asocie la ceguera a la ignorancia. O sea, porque no ve, no sabe. Que si alguno me pregunta, che, ¿qué colectivo puedo tomar? Cuando me dé vuelta a venir el bastón, discúlpame. ¿Cómo discúlpame? Si querés te asesoro, le digo. Pero vos preferís que te sean sincero, que te traten como uno más. Como uno más, totalmente. Bueno, sos feísimo, te lo digo. Alguien te lo tendría que decir, ¿eh? Aparte te digo otra cosa. Las chicas me dicen otra cosa. ¡Bien! ¡Bien! Así me quedan más inteligentes los chistes de lo que soy. Quiero decir esto que es universal y que no le va a fallar nunca a nadie. ¿Qué es? Dale. Generalmente el que ve, imagina una ayuda que no necesito aún. ¿Sí? Generalmente se equivocan. En cambio si me pregunta, ¿necesitas ayuda? Yo le digo, ¿qué tipo de ayuda necesitas? ¿Necesitas ayuda qué? Sí, 10 lucas también. No, 10, 20 lucas. Sí, también a rubia. Claro. Cuando estás en la calle parada de vos esperando a alguien, pasa a la gente que le da plata. Eso es cualquiera también. Pará. ¿Hay otra polémica? ¿Hay otra polémica por qué? Voy en el tren con el bastón en el roca. Entonces un muchacho sabe que me pone plata en la mano. Le digo, no, yo no necesito la plata. Pero no se levantó a darme el asiento. Que falte la vista o que falte un sentido no significa que no se puede hacer nada. Yo tarada no soy, ¿viste? Por algo soy licenciada, ¿viste? ¿Vos sos licenciada en qué? En comunicación y aparte soy profesora de Historia del Arte. Ya te digo, a pesar de ser siga, sigo explicando mis cuadros, sigo saliendo con mis alumnas y sigo haciendo el trabajo. Muy bien. Muy bien. Un momento, un momento, licenciada, un momento. La licenciada está, ya sale de la... No, tengo algo muy lindo, ¿sabías vos? Pará, a Carmen la voy a tratar como trataría otro en su lugar, porque la verdad, todos quieren que se traten normalmente a todos. ¡Cállate, Carmen, un minuto! ¡Cállate, un minuto! ¡Por Dios, Carmen, cállate! Me parece que es importante tratarla como si tratara a otra persona. La rompe pelotas como... Bueno, señores. A los hipoacúsicos les quiero decir, no charlé con ustedes, pero que bueno, que supongo que al igual que Serafín me decía que disfrutaba de los paisajes y de un montón de cosas que las puede ver a su manera, supongo que ustedes también quieren disfrutar de la música de Serafín. ¿Me equivoco o es así? ¿Canta, Serafín? Sí. ¡Vamos! No te vayas por... ¡Vamos! Yo entiendo que todos tenemos motivos para quejarnos, pero a mí me gustaría que quedara en nosotros un pozo de positividad y de esperanza. A mí cuando vine a Argentina, pues me decían que, bueno, que podía estar ayudando a muchas personas. Yo creo que eso es lo que realmente le da sentido a todo lo que yo hago, por lo menos en la vida, ¿no? Gracias a vosotros ahí por estar. Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. Yo sé que hay en tus ojos con solo vida, que estás cansado de andar y andar y caminar, mirando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los niños, sacarlos a huelga, pintarse la cara, color de esperanza, estarán futuro con el corazón. Sé que no es posible, se puede, querer que se pueda, quitarse los niños, sacarlos a huelga, a bailar, cantar una vez más, cantar una vez más. Ahora no hable. Sé que no es posible, querer que se pueda, quitarse los niños, sacarlos a huelga, pintarse los niños, sacarlos a huelga, pintarse la cara, pintarse la cara, pintarse la cara. color de esperanza, pintar al futuro con el corazón. color de esperanza, pintarse la cara, pintarse la cara, pintarse la cara, pintarse la interests de la casa, pintarse la imagen, pintarse la vida. ¡Venga, nunca lo puedo hacer! ¡No hambre, nunca lo puedo hacer, quitarse los stretchy lazos! Música Soñé que volviera a amanecer Gracias Serafín, me gustó mucho conocerte, gracias Igualmente, igualmente Está buenísimo, me emocioné y ojalá que le podamos dar soluciones Te llamo y no escuchas Y a mi amor Y busque entre tus cartas amarillas Y busque entre tus manos Chao, loco, espero que enganches algo Sí, che, escuchame, te venía el espectáculo, fuera de joda Si no me ves, arranca igual, eh Listo, listo, listo Chao, cajo Mi canción desesperada te dará la esperanza Chao, chicos, dejamos a todos, lo dejamos cantando a Serafín Nos vamos al auto y continuamos con el programa, vamos